Los préstamos que Nicaragua recibirá tras los devastadores huracanes favorecerán posiblemente en la economía hasta en el próximo año, dijo el economista y sociólogo Oscar René Vargas. La mayoría del dinero que ya ha aprobado y que piensan aprobar son préstamos. Muy poco de esos préstamos, es decir, muy poco, mejor dicho, del dinero total son donaciones. Donaciones serán, digamos, vamos a suponer que vengan 500 millones, donaciones pueden llegar a 50, un 10 por ciento. Es decir, que el país se esté endeudando. Ahora, ¿qué repercusión va a tener esto? En el corto plazo, evidentemente que favorece la situación económica del país. ¿En qué sentido? En el sentido que el próximo año, porque en este año no lo favorece, va a ser un año negativo. El próximo año hay la posibilidad, hay la posibilidad, repito eso, de que pueda tener un efecto positivo en la economía. ¿Por qué es posible? Porque el dinero viene a alimentar, digamos, la construcción de infraestructura, que eso implica trabajo para la persona, implica dinamizar la economía. Dinamizar la economía el próximo año dependerá de la eficiencia o no del actual gobierno, dijo el economista. Y la condición es que el dinero va a ser entregado en la medida en que vaya ejecutándose las obras. Y aquí entra un problema, el problema de la ineficiencia del gobierno. Entonces, por eso que yo propongo como condicional, que si existe la posibilidad de que el próximo año vaya mejorando la economía, pero va a estar condicionado a la posibilidad de que se cumplan los plazos de ejecución de las obras. ¿Qué significa eso para Ortega? Un respiro, una oxigenación. ¿Por qué? Porque en el presupuesto presentado en octubre, recién pasado, el gobierno preveía que el año 2021 era un año de crecimiento negativo. Con esto, el volumen de dinero que puede entrar, puede mejorar esa posibilidad. Recientemente, el Fondo Monetario Internacional aprobó 185.3 millones de dólares al gobierno de Nicaragua tras el paso de dos huracanes. Para Noticias 12, Castalia Zapata.